¡Gol! Reivind de la Rosa, frente a Melo, Reivind, Reivind entre dos, Reivind, atención, el disparo, ¡golazo de Reivind! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! Y después el pase, ¿te das cuenta que es un futbolista distinto? Sí, hay un control diferente, ¿verdad? ¡Linda oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! Por parte de Pantoja, Hernández, linda la pelota, la puede, le pega, ¡gol! Ese es otro que quiere un gol, Flores, Hernández, toca con Flores, el uno, ¡dol! ¡Gol! ¡Qué buena pelota, no hay fuera de juego! ¡Qué linda pelota, oportunidad para Monca, le puede pegar! ¡El Japa que pone cuerpo! ¡El Cazador! ¿Dónde estás, Cazador? Linda la de Francetti, el cambio buscando a Marte, Marte que va, gana la línea del fondo, ¡gol! ¡Gol de Marte! Buen cambio, buena, gana la línea del fondo, le mete el... Ocupando buenos espacios y ganando segundas pelotas también ¡Atención con Japa que ahora sí está habilitado! Está el primero para Zivago, está, 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 ¡toma! ¡Gol! ¡Gol de Zivago! No controló, sino que se acomodó con su cuerpo Y aquí el buen pase de la, hombres en la mitad de la cancha Jugando ahora por adentro, consigue la infracción Y muy bien pateado el penalti de Roger Davis Arriba potente, con el pie bien abierto Se para por izquierda ahora, Torres Pinta Díaz pasa a marcar por derecha, peligro ¡Atención, está Japa, ¡toma! ¡Gol! ...en el área, va en la reiteración Pelota larga, el espacio vacío Luego del pivoteo bueno De Cristian Alba Ganando la espalda bien ahora a Calvo Lugo Lo de los cinco cambios en tres ventanas Sí señor ¡Qué bueno! ¿Usted lo pedía? Sí, es de las cosas que vienen a cambiar el fútbol Pero a aportar, a sumarle ¡Atención con Díaz, ¡toma! ¡Gol! ¡Décival!